Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. La nueva sociedad que surgió de la fusión del encuentro de dos mundos, vivió entre supersticiones, ignorancia y supercherías los años inmediatos a la conquista, y con el tiempo fue creando un sinnúmero de historias, unas ciertas, otras fantásticas, que tomaron forma en las leyendas que encontraban eco en las tertulias no hispanas, cuando la oscuridad asomaba en las calles y solo se escuchaba el grito de sereno a determinadas horas. Hoy hizo platicarles muy brevemente sobre tres de estas leyendas no hispanas que en su momento causaron furor entre los habitantes de la colonia. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el duende, el hacha nocturna y la víbora. Contaban los viejos que ya por el año de 1560, la soberbia ciudad de Valladolid, hoy Mérida, padeció con la presencia de un duende, que de la nada se presentó para asolar y aterrorizar a varias poblaciones cercanas. Trabieso y juguetón, el duendecillo gustaba de parlotear, reír y burlarse de las desgracias ajenas. Se recomendó entonces no seguirle el juego, y el pequeño ser del inframundo desató su ira. Varias decenas de casas fueron incendiadas y solo la intervención de un sacerdote, ejecutando un exorcismo, salvó de la destrucción total aquella región. Otra de las leyendas novohispanas de aparecidos, una de las más conocidas, era la de la hacha nocturna, Yohaculte Pochle. Se sabía de su existencia porque antes de presentarse a los mortales, se podían escuchar golpes similares a los que producía una hacha al pegar contra la madera. Si algún hombre animoso y esforzado no huía y buscaba el origen de esos golpeteos, luego de un tiempo veía a un hombre sin cabeza, cortado el pescuezo como un tronco y el pecho abierto, y dividido en dos partes, como por unas puertecillas, que se abrían y cerraban, y por la abertura del pecho se le veía el corazón. Y entonces el hombre podía meter la mano, y con esto le pedía mercedes conforme a lo que necesitara, hijos, hacienda o esfuerzo en la guerra. En cambio, si el hombre era cobarde, todas las desgracias se poseerían sobre él y su descendencia. De las historias del siglo XVII, a la gente le gustaba escuchar aquella leyenda que señalaba que si una persona era mordida por una de las víboras más venerosas de la región del sureste nobispano, era fundamental enterrarla boca abajo. De lo contrario, a los pocos días todo quedaría inundado. Un sacerdote que supuestamente acusó a los indios de idolatras, vivió para contar que con sus ojos vio cómo dos pueblos enteros, en diferentes años, quedaron cubiertos por el agua, luego de enterrar a sus muertos por picadura de víbora boca arriba. Hay quienes dicen que estas leyendas no son más que historias, pero hay quienes afirman que todo esto sucedió alguna vez. Las leyendas juegan un papel esencial en México. Tradición, superstición e historia confluyen en los relatos de antaño a lo largo y ancho del país. Y aunque estos pueden ser breves, como las que recién mencioné, no por ello deben de ser olvidadas, pues forman parte del patrimonio inmaterial de México que se ha preservado por generaciones, ya que estos relatos, aunque sencillos, forman parte del gran rompecabezas cultural llamado México. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación y la compartan con sus amigos. También les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y por favor pulsa en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos, ya que para esta plataforma no es suficiente con estar suscrito, sino además debes de activar la dichosa campanita para informarte que te interesan los videos, de lo contrario jamás serás notificado. Es por ello que si desean recibir notificaciones de nuevos videos, por favor pulsa en la campanita. También les invito a echar un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos, pues esto me da ánimos para continuar trayéndoles las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común. De antemano, muchísimas gracias.